Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte ir No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Amigos, bienvenidos a un tutorial más Vamos a comenzar con esta canción, la cual está muy sencilla Solamente utilizaremos cuatro acordes El primero es un Si menor De ahí vamos a pasar a un Fa sostenido menor Posteriormente un Sol mayor Yo les recomiendo que lo hagan con cejilla Pero en caso que se cansen o que no puedan, hagan lo normal De ahí pasamos a un Re mayor Y terminamos en un La mayor Esos acordes irán en el orden que les acabo de dar en toda la canción Ahora vamos con el arpegio que utiliza, el cual es muy sencillo Suena así Lo primero que tienen que hacer con la mano derecha es jalar el bajeo con las primeras tres cuerdas De ahí van a jalar la tercera Y de ahí las primeras dos Nuevamente la tercera Y las primeras dos Eso lo van a hacer cuatro veces Chequen Y vuelven a jalar todas En total serían ocho tiempos De ahí pasan al siguiente acorde que es Fa sostenido menor Y van a hacer lo mismo Lo único que va a cambiar es que en lugar de tocar las primeras tres Van a ser de la cuarta a la segunda cuerda Sería así Y hacen lo mismo pero una cuerda arriba Igual ocho tiempos En Sol hacemos lo mismo que en Fa sostenido menor Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro De ahí cuando pasamos a re Utilizaremos el arpegio que hicimos en si menor Con las primeras tres cuerdas Uno Dos Tres Cuatro En algunas ocasiones vamos a usar los ocho tiempos Y en otras cuatro tiempos De ahí pasamos a la mayor Y hacemos el arpegio que hicimos en Fa sostenido menor Y en Sol Eso es todo amigos Vamos con la demostración para que chequen como suena Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y yo no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de vida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste al corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duelen los míos Quiero pedir Aquí terminamos el tutorial Espero les haya gustado Recuerden que en la descripción del video siempre les dejo la liga Para que descarguen el pdf Y así practiquen más cómodamente Nos vemos en un próximo video Hasta pronto